Y mire, tras año y medio, la pandemia llegó a las zonas más apartadas de Oaxaca, que parecía que estaban a salvo. A falta de medicamentos y personal, los habitantes se enfrentan solitos, solitos a la pandemia. La COVID-19 alcanzó las zonas más apartadas de Oaxaca. En medio de la selva de los Chimalapas, en la agencia José López Portillo, más de 30 familias convalecen en su casa. ¿Estás con fiebre? Ahorita tengo fiebre, con escalofríos, dolor en la espalda y tos, como me dice la doctora que es por el COVID. Solo cinco familias se han librado del contagio. Aunque no hay fallecidos en López Portillo, más de 30 familias presentan síntomas y se mantienen aisladas. Pues ahorita ya, pues unos dolorcitos leves ya, digamos de acá del pecho, por acá, esta parte de acá de la espalda y musculares en las piernas nada más. A falta de medicamentos y personal médico, en esta comunidad colindante con Chiapas se enfrentan solos la enfermedad. La casa de mi hermano Guillermo, él vive con su esposa y sus dos niños. Ellos han estado aislados desde que empezaron con los síntomas de la enfermedad. Posteriormente acudieron al centro de salud, pero como estaba cerrado y no había medicamentos, mejor los llevamos aquí a la ciudad de Sintalapa. Este martes llegó una brigada de dos médicos de los servicios de salud de Oaxaca a ofrecer consultas y pruebas rápidas en la casa de salud. Y llegaron gracias a que esta niña de siete años de edad difundió en redes sociales fotos de cómo enfrentaban la situación los pacientes de COVID en su comunidad. Tomé fotos de esto, donde está la gente en su cama enferma y también de la comunidad para pedir apoyo. Con el arribo de la brigada, que solo estuvo mediodía, decenas de personas acudieron por medicamentos y unas más a confirmar que a más de un año de la pandemia, la COVID alcanzó a este pueblo de la etnia Soque. Ya nos dimos cuenta que es positivo que es el COVID, porque mucha gente dice aquí que empezaban a decir que era una gripa. Mi hermano se enfermó bien grave y se bañaba porque pensaba que era una gripa y tuvo que bajar a Sintalapa, ahorita le estuvieron metiendo oxígeno a Sintalapa y no ha regresado. José López Portillo se ubica a 10 horas de la ciudad de Oaxaca, en la zona boscosa de los Chimalapas. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Y bueno, con este panorama México, pues ya está prácticamente en los tres millones de contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas agregó 19 mil 555 casos. Las defunciones ya rebasan las 245 mil. Las defunciones ya rebasan las 245 mil.